Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid. Seguida la temporada, seguimos con el Real Madrid y hoy vamos a tener la final de la Supercopa de España. Vamos a continuar con el mercado de traspasos de invierno y también tendremos, supongo, pues algún partido de liga y dependiendo de cuánto avancemos, pues igual también el inicio de la Copa del Rey. Y ganamos 6-3 al Atlético en la semifinal, un partido de muchos goles en el que acabamos goleando la prórroga. No sé, yo creo que no era necesario haber llegado hasta tanto, pero bueno, sí, llegábamos hasta tanto y al final acabó como tenía que acabar, con una goleada muy interesante. Pues aquí tenemos un par de mensajes que no vimos al final del episodio anterior. Vale, esto es cambio en el calendario por el partido de la final, pero esto es que se quiere llevar el ancho. Claro, que me había olvidado yo del tema de los jugadores que acababan con tanto. Se me olvidó mirarlo en el episodio anterior, lo vamos a mirar ahora. Se quiere llevar a Nacho. A ver, a Nacho que se lo lleven. A Nacho que se lo lleven. Creo que es el Granada, me ha parecido ver. Me ha parecido ver que es el Granada. No sé por qué he dicho Granada, el Lille. Es el Lille, no sé por qué he pensado en el Granada. No sé, me he rayado. Vale, pues nada, el Lille se quiere llevar a Nacho. Sinceramente, Nacho, no iba a renovarlo. Y ahora, con el resto. Esto ya es interesante. Esto ya sí que hay que discutirlo. Vale, a ver, a Karim Benzema lo voy a renovar. 100%. A Toni Kroos también. Lucas, a ver. Azar. A ver. Modric. A ver. Vale, vamos a ir con Benzema y con Kroos. Vamos a ir con Benzema y con Kroos. Y a esto lo voy a renovar sí o sí. Vamos a empezar con Karim Benzema, venga. Vamos a renovarlos al menos un año más. Es verdad que ya han empezado el declive. Esto es una realidad. Como también es una realidad que siguen siendo bastante buenos. Voy a meterle 5 años. A ver cuánto me dejaría poner. Me dejaría firmarle 2, eh. Pero no, voy a firmarle solo 1. Me dejaría firmarle 2. Solo voy a firmar un año. No, no voy a ponerle cláusula de recesión a Karim Benzema. Y lo que vamos a hacer es bajar del sueldo. Esto, tenedlo clarísimo. Está cobrando 300. Yo creo que lo bajamos a 250 y acepta. 250 y acepta. No sé si habría aceptado menos, pero bueno, ya es una rebaja salarial. Yo probé que está bien, ¿no? 250.000. Se pone como... Bueno, sigue siendo el que más cobra, pero ya igualado en el escalón con Kroos, Rüdiger y Courtois. ¿Vale? Así que es una renovación buena para Karim Benzema. En la que le hemos bajado el sueldo. Y le hemos bajado de ser el que más cobra a seguir siendo el que más cobra, pero compartido con otros compañeros de equipo. Y ahora vamos a ir con Toni Kroos, que está cobrando 250. Me parece a mí que si a Kroos lo dejamos en 200, también nos va a aceptar, eh. Me da a mí que también nos va a aceptar, porque también está ya el declive de su carrera, claramente. De hecho, más declive que el de Karim Benzema. Porque Kroos ha perdido 2 puntos de media, Benzema solo 1. Bueno, a Kroos, que además tenemos a un Kamavinga con 86 de media. Tenemos a Someni, tenemos a Bellingham, tenemos a Valverde. A Kroos incluso creo que le voy a poder quitar el rol de clave. Efectivamente. Efectivamente. Un año de ampliación. No busco más. No queremos que la use la pala Toni Kroos. Toni Kroos se va a retirar aquí, si todo va bien. Y sueldo, 200. 200. 200. Está cobrando 250. 200 y me acepta. ¿Podría haber ahorrado más dinero con Kroos y con Karim? Puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno. Está bien, ¿no? Hemos renovado a los dos, un añito. Les hemos bajado el sueldo a los dos. Y yo creo que con esto está todo bien. Ahora, tema Lucas. Claro, Lucas es que ha perdido ya 2 puntos de media. Y está a 5 semanas de volver a bajar. Mala pinta. Asar es verdad que con el cambio de posición de MCO había subido. De hecho, parecía que iba camino de 85, pero ya no va camino de 85. Ahora va ya camino de 83. Vamos a esperar. Y tema Modric. Modric ha perdido ya 2 puntos de media. Va camino de seguir perdiendo. Y bueno, lo de Nacho. Nacho ha perdido 3 puntos a estas alturas de temporada. Nacho ya... Nacho no se va a quedar ni de coña. Y Modric, Azar y Lucas. Creo que los vamos a dejar a la espera de ver cómo acaba la temporada. Si Lucas acaba la temporada en 81, pues igual le renovamos un año más. Si Azar acaba con 83, pues igual renovamos un añito más. Si Modric acaba en 82, pues igual le renovamos un año más. Pero ya si Modric baja otros 2 puntos, o Azar baja otros 2 puntos, o Lucas baja otros 2 puntos, ahí yo creo que ya no tendría sentido mantenerlos un año más. Entonces vamos a esperar. Vamos a esperar. La de Kroos y Benzema eran claras porque Kroos... Yo que sé, ponte que baja otros 2 puntos de aquí al final. Seguiría teniendo 84 de media. Una media muy buena para ser un buen suplente. Y Karim... Que Karim sigue siendo uno de los mejores del equipo. Aunque haya bajado ya un punto de media. Aunque haya bajado un punto de media, sigue siendo el cuarto, después de Vinicius Valverde y Courtois. Así que... Es una renovación que había que hacer. Vale, esto visto de las renovaciones, lo de Nacho. Evidentemente no voy a influir, no voy a hacer nada. Se lo quiere llevar el Lille. Bueno, pues si Nacho acepta, pues se va al Lille. Si Nacho acepta, se va al Lille. Había dicho lo de Granada porque había visto el Granada ahí en el calendario. ¿Tú quién eres? No sé quién eres. Denis Silva, se va al Sporting Club de Braga acá. Vale, pues ahora sí me he excedido. Vale, 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 vale. Pues ahí tenemos esa cesión. Tenemos ahí esa cesión. Y aquí en principio entraría Arias. Nos estamos empezando a quedar sin reservas. Vale, nos estamos empezando a quedar sin reservas. De hecho, ahora mismo quedan dos reservas. Si nos quedamos sin reservas, habrá opciones de que fichemos a alguien. Tenemos aquí un mensaje que es... Vale, Silva ha cedido. Vale. Sin más. Avanzamos un día más y nos vamos a la final de la Supercopa de España, ¿eh? Vale, no hay historias, no hay nada. Pues a la final de la Supercopa de España contra el Sevilla. ¿Qué esperas del encuentro? Ganad. No, no, pero otra cosa, la verdad. Que es que Sevilla está preocupado por ser vuestro próximo rival. No, Sevilla estará con ilusión de intentar ganar un título. Veremos caras nuevas. No lo descartemos. No descartemos que haya algún fichaje aquí al final del mercado. Depende de las salidas. Como siempre he dicho, depende de las salidas. Pues Somini lo veo un poquillo cansado, Somini, claro. Es que Somini, si no me equivoco, se metió a los 120 minutos en el partido de semifinales. Por ahí igual se entiende un poco este cansancio. A ver, tenemos alternativas, ¿eh? Puedo poner a otro jugador. Podemos poner aquí a Camavinga. Podemos poner aquí a Camavinga y para adelante. Y para adelante, para adelante. Y para adelante, para adelante que vamos a ir. Venga, sí. Vamos a poner a Camavinga aquí. De hecho, tema de instrucciones. Le tengo puestas las mismas instrucciones a este que a este. Vale. Actualizamos estas instrucciones. Y vamos a cambiar a la clase de Camavinga de al lado, que es Camavinga zurdo. Vale. Somini... Bueno, lo voy a dejar en la convocatoria. Pero dudo que juegue. Vale, pues nada, chicos. Real Madrid-Sevilla. Voy a cambiar la dificultad. Jugamos en el Sadar. Hostias. Jugamos en el estadio de Club Atlético de Osasuna. Esta... Esta final, ¿no? De la Supercopa de España. Lo vamos a ver completo, como imaginaréis. Y lo vamos a ver desde... ¡Ya Real Madrid-Sevilla! Final de la Supercopa de España. Hay que llevarse esto, ¿eh? Tenemos con Courtois, Rodríguez, Militaro Alaba, Valverde, Krooska, Bavigan, Bellingham, Rodrigo, Benzema y Vinicius Jr. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. A Vinicius Jr., por favor, la primera jugada del partido. ¿Qué le pasa a este tío? Está volando. ¿Cómo es el título este que puse? Le puse el nombre completo de Vinicius, ¿no? Vinicius José Paisao de Oliveira Jr. Vinicius José Paisao de Oliveira Jr. Increíble, increíble. José Villa, el juego de estado del Sevilla, nos hemos comido... Se la ha comido Courtois, tío. Pasa atrás y gol. La del pasa atrás y gol nos la hacen siempre, tío. Siempre nos marcan los mismos goles. El pasa atrás y el gol. Yo creo que Courtois podría haber hecho más en esa, ¿eh? Creo que Courtois podría haber hecho más en esa. Bueno, bueno, nada, estamos empatando. Muy bien. Ojo se va a la mal espacio para Rodrigo. ¡Qué bueno el pase de Jules Bellingham, por favor! 2-1, Mercos Rodrigo. Nos volvemos a poner por delante, por favor. Esas empanadas defensivas. Y ese Courtois que para poco, por favor, actívense. Actívense para el resto del partido, ¿eh? Cuidado ahí como había salido a Militado. Muy agresivo. Llega el Sevilla por banda. Tapa a Álava. Se lleva el rebote. Se lleva la jugada. Tapa a Rudiger. Se vuelven a llevar el rebote. Vamos a ver los rebotes. Bien Courtois saliendo en esa. Vale, vale. Tiro fácil. Vale. Vuelve a recuperar el Sevilla porque hemos perdido la bola ahí sin mucho sentido. Otra vez el pase atrás. ¡Otra vez el pase atrás de los huevos, tío! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco! Todos los goles iguales, ¿eh? Todos los goles iguales, ¿eh? Mis defensas no se enteran de nada, tío. Son los mejores defensas del mundo y no se enteran de nada. ¿Cómo no ha llegado a Camavinga ese balón? ¿Cómo no ha llegado a Camavinga? Vale, el juego. Bueno, estamos empatando dos con el Sevilla. Estamos empatando dos con el Sevilla. Estamos como contra el Atlético, ¿no? Que nos llegan, pum, pasa atrás, gol. 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 Todas las jugadas iguales. Pasa atrás, gol. Llega una banda. Pasa atrás, gol. Todos los partidos iguales. Bueno, vamos. Vamos a la segunda parte. Estamos empatando dos. Ellos han tirado más. Han tirado más tiros que tampoco han sido muy difíciles de parar. Y, de hecho, creo que el primer gol es parable. El primer gol es parable. Eso es fácil de parar. Eso te lo para cualquier portero. No tiene un flojo. Ajustado al palo, quizás, pero flojo. Tapar Lübiger. Tapar Lübiger. Uf. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dejad de perder balones y de hacer gilipollas, tío. ¿Cómo puedes sacar el curto aquí con la mano y dársela directamente a ellos? Venga, tú. Dejaos ya de empanadas, por favor. Dejaos ya de empanadas, tío. Ojo, Vinicio, 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 Vinicio. Gol. Ya está. Ya está. Ya está. Vinicio Junior. Vinicio Junior otra vez. A pase de Bellingham que lleva dos asistencias en el partido. Pero, por favor, ya está, tío. No podemos encajar más goles. Tú que casi la pierde el curto ahí. Está a punto de perder la curto ahí. Viene Federico, viene Federico, viene Federico, viene Federico, viene Federico. 4-2. Venga, va, 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 va. Dios, es que tenemos un potencial arriba para hacerle siete goles a todos los equipos. Lo que pasa que atrás... Se la había comido Militao esa casi. Lo que pasa que atrás... No sé, pues atrás hay unas empanadas de vez en cuando. Importantes. Y nos cuelan siempre la del pase atrás, tío. De verdad. Los jugadores deberían tener memoria. Deberían aprender un poco de las jugadas que ocurren durante el partido. Si te han colado una vez el pase atrás, estate atento a la próxima. ¿No? ¿Qué voy yo? Bueno, vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. A ver... Creo que ahora Dani Carvajal, a ver si está un poquito más atento que Rudi Grialava. Y... A ver, no voy a poner a Lucas aquí. Vamos a poner a Camavinga. Vamos a poner a Camavinga de central. Camavinga de central y Valverde al medio. Cuidado, Militao. Cuidado, esos giros. Mira que hay jugadores en el campo, Militao. Se la vas a dar... Vas a intentar dar el pase más difícil. Vale, hemos sacado de ese centro. Gracias. Gracias. No nos han colgado la del pase atrás. Gracias. Vamos Dani, vamos Dani, vamos Dani. Sube tú, sube tú Dani, joder. Sube tú. Pase para Brahim. Boca con Asar. Este es Rodrigo. Rodrigo con Asar. Asar quiere sacar el centro para Berlinga. No va a llegar. La va a sacar y no me ha dado tiempo de entrar. Tío, me ha dado... Me ha dado justo para entrar, tío. Me ha dado justo para entrar y... Y ver la celebración. Pero no va a ser posible. 4-2 hemos ganado al Sevilla. En 4 tiros. En 4 oportunidades. Es que a ver... Claro. Pero es que son tiros de Vinicius Junior, de Rodrigo y de Federico Galverde. No son tiros de... Eh... Joan Jordán. Que la ha metido por el medio de la portería. Y de Enes Unal. Bueno, en eso no era haber quedado un gol que tenía que ser el gol, claro. Bueno, no da igual. Hemos ganado 4-2 al Sevilla, chicos. 6-3 y 4-2. Hemos encajado 5 goles en la Supercopa de España. No me gusta nada, eh. Pero en serio, no me gusta nada eso. Hemos ganado el título y tal, pero... Joder. Creo que no tenemos que encajar 5 goles por partido. O bueno, por... O por 2 partidos. No tenemos que encajar 5 goles en 2 partidos. Bueno, ¿esto qué es? Se ha cortado. Por cierto, lo del Hachol Lille se ha roto. Porque Nacho no querrá irse al Lille. No sé. Necesito tener más minutos. La cantidad de partidos que juego ahora mismo. Pum, 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 pum. Mucho texto Carvajal que tiene ya no sé si 32 años, eh. Por un momento me he asustado y he dicho... ¿Cómo que oferta de excesión por Carvajal? No, no, no. Por Gregorio Carvajal. No por Dani Carvajal. Me había rayado. Vale, lo dejamos a corto plazo. Sueldo a medias. Y para adelante. Oye, me estás vacilando. Me vais a pagar una mierda, tío. Que no cobra nada este jugador. Lleváoslo ya. Vale, Gregorio Carvajal que también puede salir. Quedaría por salir... Bueno, quedaría por salir todavía unos cuantos, ¿no? Almeida. Almeida está puesto para salir. Arias está puesto para salir. Y este otro que hemos visto. Y no sé si hay un cuarto. Sí, y Castro. Que también lo estamos negociando ya. Solo quedamos unos cuantos por ahí por salir. Lo dicho. Si sale, puede que haya algún fichaje. Vale, ya hemos terminado con la Supercopa de España. Volvemos a la Liga y nos vamos a enfrentar al Granada. Déjame ver el calendario. Granada, Valladolid. Y Granada en la Copa. Nos ha tocado el Granada en la Copa. Bueno, pues vamos a simular este. Vamos a jugar momentos destacados contra el Valladolid. ¿Podríamos hacerlo? ¿O no? ¿Jugamos momentos destacados aquí ahora? ¿Y así aprovecho para sacar suplentes ahora? Sí. Puede ser buena idea. Vale, Arias yo no sé si va a debutar. Puede ser que debute. Puede ser. No tengo ni idea. Puede ser que esté debutando. Vamos a sacar a Luca Romero, ¿no? Luca Romero. No sé si ha llegado a debutar. Si no lo ha hecho, pues va a hacerlo ahora. Ponemos a Asar. Y sinceramente, para poner a Almeida, que además es un tío que tenemos en venta, que me importa muy poco. Como que no voy a poner a nadie. Como que no voy a poner a nadie. Sí, me da bien que no vamos a poner a nadie. Sí, vamos a dejarlo así. Real Madrid-Granada. Vamos a personalizar la dificultad. No voy a pasar de aficionado. Venir a decirme leyenda. No sé qué. Bueno, juega todo en leyenda. Yo no juego al FIFA. Yo no juego partidos al FIFA. No tengo el hábito de jugar al FIFA. No estoy acostumbrado a jugar. Menos a la versión de Play 5, ya lo he dicho un montón de veces. Así que, pues no voy a ponerme más dificultado. Porque no me apetece jugar los partidos para perder. ¿Correcto? Sí. No. Me da igual que os parezca correcto o no. Es como lo voy a hacer. Si quieres jugar en leyenda, pues tú te haces una serie de modo carrera. La subes a YouTube y juegas en leyenda. Yo no voy a jugar en leyenda porque no he jugado al FIFA. Si voy mejorando durante el año, pues a lo mejor iré subiendo la dificultad. Pero ahora mismo no. Bueno, partida contra Granada en el Bernabéu. Tenemos la primera desmarque individual del Real Madrid. ¿Desmarque individual de quién? Porque aquí no se está desmarcando nadie. Los nombres que le pone a la jugada son interesantes. Eso sí ha sido un desmarque, pero he tenido que generarlo yo. Dándole pausa con Azar. Dándole pausa con Azar y marcando con Benicio Jr. Mira, mira, el bailecito, bailecito. Tómalo, 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 tómalo. Bueno, pues empezamos ganando. Al Granada, en el Bernabéu. ¿Qué es? Oportunidad de centro. Vale, viene Lucas en carrera. Viene Lucas en carrera. A ver, ¿puedo pasarla rápido? ¿Puedo pasarla rápido? Es que claro. Es que es una mierda. Es que es una mierda. Es que es una mierda. Es que viene en carrera. Se mete casi en línea de fondo para salirse del campo. Tenemos un defensa delante. No entra nadie a rematar. Ah, que estoy solo. Pero esto que es. Vamos a Azar. ¿Qué? No ha sido fuera de juego. Eso ni de coña, ¿qué dices? Y después el tiro de Azar ha sido lamentable. Vale, fallo mío, fallo mío, fallo mío. Fallo mío. Es que pensaba al principio que no me ha jugado a defensiva. ¿Dónde va Arias con la coleta esta? Arias, la coleta esta te la quitas, ¿eh? Arias, la coleta esta te la quitas, ¿eh? ¿Esto qué es? Coleta esta que me llevas. Arias va a durar poco en el equipo, ¿eh? A mí no me llevéis peinados y historias raras en la cabeza, ¿eh? Yo quiero aquí jugadores de bien. Ni pelos de colores, ni cosas raras. Vale, minuto 67. Tenemos a Vinicius Jr. aquí solo. ¡Trasala! ¡Trasala! Y si yo no hubiese estado tan torpe, pues ahora mismo Vinicius Jr. llevaría tres goles. Lleva dos. No está mal tampoco. Oportunidad de centro para el Granada. Viene Alberto Soro. Alberto Soro que fue propiedad del Real Madrid. Aunque nunca llegó a jugar. De hecho creo que ni siquiera llegó a hacer pretemporada ni nada nunca con el Madrid. Cuando 2-0 hemos ganado el Granada. Vale, bien, ¿no? No sé ni qué cambios habrán hecho. Me interesa verlos. Sí, yo creo que sí me interesa verlos. ¿Quién ha jugado? No ha salido alguien con un cambio se habrá hecho, ¿no? Mucha amarilla para Granada, ¿veis? Una, dos, tres amarillas para Granada. Ha salido Fede por Lucas. Vale. Y Arias también se ha llevado una amarilla. Ok. Pues ahí tenemos los datos, chicos. Vinicius Jr. MVP. Tomamos tres puntitos más en la Liga Española. Vámonos al siguiente que es contra Valladolid. Y luego de eso comienza la Copa del Rey. Informe. Vale, informe sobre un montón de jugadores. Esto ahora mismo no es relevante. Iba a mirar una cosa porque estuve mirando después del episodio anterior. Estuve mirando Rien. No sé si dejé. Ah, sí. Esto es lo que vi. Vale. Me había venido a mí ahora un recuerdo. Estuve buscando jugadores para ver si se habían retirado o no. Y encontré, por ejemplo, que Di María está libre. No lo voy a fichar. Pero está libre. Y que Aguameyang acaba contrato. Habría sido... Sería increíble que algún día la gente de EA Sports diese la posibilidad de fichar a un jugador que acaba contrato en el mercado de invierno. Sería increíble que diesen esa opción. Porque Aguameyang acaba contrato en seis meses. Y a mí, pues, a lo mejor me puede interesar ficharlo para estos seis meses. Pero no me apetece ficharlo libre para la próxima temporada. No, me apetece ficharlo ahora. Y habría sido, yo creo, un gran fichaje fichar a Aguameyang ahora. Pero es que no te da esa opción el juego. ¿Qué no te da esa opción el juego? Señores de EA Sports, a ver cuándo hacemos bien las cosas. Yo llevo años pidiendo esto. Que puedas fichar ahora mismo a Aguameyang. Bien libre para la próxima temporada. Bien para ahora. Para ficharlo para este mercado de invierno. Estaría muy bien, señores de EA Sports. ¿Eh? A ver si nos lo curramos un poquito, ¿eh? A ver si nos lo curramos un poquito. Y metemos esa opción, ¿vale? Porque es algo que se hace en el fútbol real, ¿eh? Esto no es algo que yo me vaya a inventar, ¿no? En el fútbol real ocurre a veces que... Joder, con seis meses de contrato. Cambian de equipo en el mercado de invierno. En lugar de esperar ahí al verano para irse libres. Caso de Eriksen, por ejemplo. Cuando se fue del Tottenham al Inter, ¿no? Bueno. Pues eso. Que me habría... Me habría gustado fichar a Aguameyang, ¿eh? Habrían fichado a Aguameyang. Si me hubiese dejado el juego, habría fichado a Aguameyang. Porque yo creo que no habría salido muy caro. Y... Bueno. Pues lo habríamos firmado para estos seis meses. Lo habríamos firmado para estos seis meses. Y en verano le habríamos buscado salida. Pero... Pero, pero, pero... No nos da esa posibilidad al juego. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, tú. 50-50. ¿Por qué se ponen así de adultos, tío? Si acaban aceptando siempre. Pues este... Este no va a aceptar. Venga, no le voy a insistir mucho más. A ver si voy a perder ahora la cesión. Tampoco es plan. Vale, pues Francisco Castro, que parece que puede salir cedido. ¡Avanza! ¡Avanza, por favor! Y lo de que el Carlos Almeida este... Dudo que se vaya. Tenemos partido contra Valladolid. Y luego, en la Copa frente al Granada. Vale, han jugado ante los suplentes. No voy a rotar a nadie. Y volamos rápido. Y... Yo qué sé. ¿Ganamos, no? ¿O qué? Venga, ganamos uno tres. Bien. Benzema, Camavinga. Y el Pichichi, Vinicius Jr. Carga. Carga, por favor. ¿Qué pasa? Un mensajito. Vamos a ver. Vale, Gregorio Carvajal se va cedido del Trammer Roberts. Y Lunin, gracias por confiar en mí. Bueno, justo ahora no has jugado. Pero vale, si jugaste el partido anterior... Muy bien, Lunin. Muy bien. Un crack, Lunin, eh. Buen chaval. Vale, este es el Gregorio Carvajal que se va. No vamos a perder mucho tiempo viéndolo. Chaval, Trammer Roberts. Que sí, que muy bien, que sí. Venga, sí, quítame esto. Ah, vale. Francisco Castro también, vale. Está el Mielek. No sé ni qué equipo es, ni de dónde. Pero se va cedido. Vale, y hay oferta también por Arias. Pues igual que con los otros. Se van a otro plazo. Hay un tema que no he comentado mucho. Y es que este año llegan más ofertas. Este año llegan más ofertas. Es una realidad que este año llegan más ofertas, eh. Lo agradezco. Es algo que no he comentado. Porque es que se debería dar por hecho que siempre tendría que haber sido así. Pero este año llegan más ofertas. Es una realidad que llegan más ofertas. Estamos consiguiendo sacar a todos los jugadores. Y a los que no sacamos es porque rechazan irse. Pero acaban saliendo, eh. Acaban saliendo. Luis López rechazó 20 veces, pero se acabó yendo. Lucas Cañizares rechazó 2 o 3, pero se acabó yendo. Sergio Santos rechazó también varias y se acabó yendo. Y Carlos Almeida ha rechazado varias. Y yo creo que se acabará yendo. Pero lo interesante es eso. Que están llegando muchas ofertas. Estamos consiguiendo sacar a todos los jugadores que queremos sacar. Y eso es algo que no ocurría. Eso es algo nuevo, eh. Es de las mejores novedades que tiene el Monocard este año. Que llegan ofertas por casi todos. O por todos. Llegan ofertas por todos. Antes o después acaban llegando por todos. Estamos en la segunda temporada. Y hemos limpiado todo lo que queríamos limpiar de la primera. Así que, bien. Muy bien en ese sentido. Muy, muy bien en ese sentido. Llevo ya más de 20 minutos. Pero bueno, como hemos visto un partido completo y no sé qué. Y he jugado otro. Vamos a... Venga, vamos a meternos este partido contra el Granada, ¿no? Y ya con esto... Y ya con esto finalizamos el episodio de hoy. Vale, vamos a hacer rotaciones, evidentemente. La copa. Además, si os fijáis, el equipo llega bastante tocado físicamente. Así que hacemos aquí cambios. Falta Nacho por aquí. Vamos a meter a Arias, que todavía no ha salido cedido. Y vamos a poner a Carlos Almeida. Vale, en este momento tenemos exactamente 11 suplentes. Tenemos exactamente 11 suplentes. Puede ser que venga alguien, ¿eh? Hay opciones, hay opciones de que venga alguien, ¿eh? Vamos a ver, porque además estamos negociando ahora lo de Arias y lo de Carlos Almeida. Si sale Arias, va a venir un central. Si sale Arias, va a venir un central. Porque Nacho está en el último año de contrato. Y va a venir un central. Y va a venir un central. Y Nacho se quedaría de sexto central ya para lo que queda de temporada, que es poco. Y si sale Carlos Almeida, va a venir un delantero. Tiene que venir un delantero. Ya veremos quién, pero tiene que venir un delantero. O recuperar a alguno de los que tenemos cedidos. Es que la tasa, al final... La tasa yo lo puse cedible al inicio, porque no tenía mucha media. Pero ojo a la tasa, que al final hizo goles. Y estaba en 70 y pico de media, ¿eh? No descartéis que vuelva la tasa, ¿eh? Y que se haya ido cedido solo el mes de enero. Bueno, ya veremos eso. Vale, vamos a ponernos jugadores descansados en el banquillo. Creo que lo que es descansado, descansado, no está. Metemos a Vinicius y venga. Así nos vamos a enfrentar al Granada. En el... No, Los Cármenes. Y ya está, ¿no? Y para adelante. Y para adelante, chicos. Granada-Real Madrid. Jueguen al fútbol, por favor. ¡Vámonos! ¡Qué golazo, mi tío! He tenido Sardes en la frontal. 0-1. ¡Vamos! Ese pase de Luka Modric, que ha llegado hasta la área, tío. Increíble. Modric y Almeida, que han metido ahí la puntita. Vale, pues 0-2 al descanso. Seis tiros, seis oportunidades. Y Granada no se ha acercado. Partido muy controlado, muy cómodo. ¡Vámonos! El pase de Nazar para Abraham Díaz, que hace otro más. ¡Vamos! ¡Almeida con Brahim! ¡Vamos, vamos, vamos! Pues esto es una fiesta ya. ¡Almeida con Brahim! ¡Ibrahim! ¡Hat-trick! Pues se acaba el partido, señores. 0-5. Ganamos al Granada. ¡Hat-trick! ¡Brain! Y hace un gol de Almeida a todo desde Nazar. Buen partido, ¿no? Buen partido. Tranquilito. Cómodo. Avanzamos una ronda en la Copa. ¿Y contra quién será esa ronda? Contra el Cádiz. No es un rival difícil. No es un rival difícil para nada. Viene el Paris Saint-Germain a intentar fichar a Ogeleon Someni y se va a ir... Se va a ir sin nada. Se va a ir sin nada. ¡Arias! Vale, vamos a negociar esto de Arias. Que parece que puede salir también cedido. Y esto, como digo, abriría hueco a fichar a un central. Opciones. Riyén de Pepe, Riyén de Raúl Albiol. Tienen opciones. Tienen opciones de ser los elegidos. Igual fichó a un jugador real, pero... Hombre, tienen opciones estos dos jugadores, sin duda. Sin duda tienen opciones... ¿Dónde están? Aquí. Alfonso Cruz y Mikkel Sanz. De hecho, desde aquí os digo que probablemente en esta serie solo fiche Riyéns de exjugadores del Real Madrid. ¿Vale? Es probable que solo fichemos Riyéns de ese tipo. Para así no llenarnos tampoco mucho el equipo de jugadores que no sean reales. Ficharemos eso. Y, por supuesto, jugadores de cantera. Todos los que queramos, claro. Carvajal no sé qué me ha felicitado aquí. Voy a avanzar este par de días hasta el Día del Cádiz. Interrupción, ojo. ¿De qué? Interrupción de Carlos Almeida. Que no se va, no se va, que no se va. Que no se va, que no se va. Bueno, en caso de que Carlos Almeida se fuese, podemos hacer una revisión por aquí. La tasa tiene 75 de media. Noel tiene 73. Iker Bravo tiene 70. Ignacio Alonso tiene 69. Es que igual no fichamos a nadie, eh. Es que igual no fichamos a nadie. Ojo, es que la tasa ha tenido una gran progresión, eh. La tasa 75 de media podría ser el delantero. Es que imaginaos que fichamos un delantero. Y nos juntamos la próxima temporada con Benzema, con Vinicius, y con Rodrigo y todos que hay en plantilla. Más Ignacio Alonso, la tasa, Noel, Iker Bravo. Son unos cuantos, eh. Son unos cuantos. Otra opción que yo había pensado, que no es descartable, es la de intentar buscar algún jugador cedido. Intentar buscar algún jugador que venga cedido con opción de compra. A Iker Bravo. Esa no sería mala tampoco, eh. Habría que estudiar quién podría venir en esas condiciones. Y para lo del puesto de central, pues lo mismo. Aunque centrales sí que es verdad que creo que no tenemos tantos cedidos, ¿no? Está Denis Silva que ha salido cedido. Arias que saldría cedido. Y ya está, no. Centrales no hay. Centrales no hay. Centrales sí que podríamos buscar algún fichaje para que sea definitivo del club. Aunque sea ahora en este mercado de invierno. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. De momento es lo que digo. Yo creo que no vamos a fichar a nadie teniendo Arias y Almeida. Tenemos 11 suplentes. Es que tampoco necesitamos más, ¿no? Podemos tirar de Camavinga de Central un día. Podemos tirar de Valverde de delantero un día. O de Brahim. O de Luca Romero de delantero un día. Creo que no hay que ir al mercado todavía. Pero si acaba ocurriendo alguna salida más. Sí que iremos a fichar en esos últimos días. Chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós.